¿Cómo definirías estos dos meses allí atrapados? ¿Cómo definirías estos dos meses allí atrapados en el país asiático? Día y medio escaso con ella y fuimos a dar un paseo por el lago Hoang Tien que es muy turístico y muy bonito y bueno, pues la última foto nos hicimos, éramos tres y ahora ya tenemos la foto de cuatro. Cuando os hacéis esa foto todavía la situación en Vietnam no estaba tan mal, pero lo cierto es que pasan unos días y de repente cuando os dan el visado de mí cierran las fronteras. ¿Cómo se asume esto? ¿Con qué cara os quedáis? Pues complicado, complicado porque sobre todo tampoco encontramos un respaldo en la embajada, por así decirlo. Al final tenemos muchas preguntas, no hay respuestas y la incertidumbre al final teniendo lunes pequeñas pues sea todo difícil de llevar incertidumbre pero a muchos niveles. No sabemos si van a cerrar hoteles, si vamos a poder dormir bajo testo de las próximas semanas, qué va a ocurrir con los europeos que estamos allí. Y bueno, pues muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Cómo lo vive Susana Elba? Que con solo siete añitos os la lleváis con vosotros. Yo no sé si dudasteis en algún momento si llevárosla a Vietnam con vosotros a conocer a su hermana. Pues mira, nosotros en ningún momento, desde el principio, como ya cuando empezamos con los trámites ella ya tenía pues cinco años y medio o así, entonces ya nos parecía una edad correcta para poderla llevar y que nos acompañara. Entonces a nosotros nos pareció desde el primer momento y antes de que el corona haya recibido nuestras vidas, nos pareció la mejor idea. Creíamos que era algo de familia y como familia éramos los tres teníamos que compartir este momento juntos. Y ella lo vivió con muchísima emoción desde el principio. ¿Qué es lo más difícil de estos dos meses? ¿Qué ha sido lo más complicado de gestionar allí? Pues quizás compaginar el sur baja de emociones, las presiones de adultos con la llegada de un miembro nuevo a la familia, la existencia de una niña ya de siete años que también tiene un cambio muy grande en su día a día y poder intentar aislar toda esa incertidumbre de adulto para poder disfrutar también de ellas dos y aislarlas un poco de la situación que nos rodea. Decretan el confinamiento en Vietnam, pasáis tres semanas en un hotel, ¿a qué os dedicabais? ¿Qué hacíais esos días? Pues tenemos una rutina muy marcada. La verdad que nos levantábamos, bajábamos a desayunar y gastábamos un poco de tiempo. Las mañanas eran básicamente el hacer deberes, mi descansaba y luego a la tarde, si no llovía, pues el hotel tenía una pequeña zona común y como estábamos muy pocos alojados, pues podíamos bajar. Había una pista de tenis y un pequeño parque infantil y echábamos unas carreras, jugábamos un poco. Básicamente ese era el día a día durante tres semanas. Encontrar vuelos y encontrar la forma de poder volver, imagino que fue una odisea. Sí, y sobre todo por las presiones que también recibíamos desde la embajada. De la embajada, pues entiendo que estuviéramos que era un problema grave por la situación de dos menores. Y bueno, nosotros siempre tuvimos claro que queríamos un vuelo que llegara a España, es decir, que aunque hiciera escala, tuviéramos la certeza de poder llegar y de enlazar las dos conexiones. Si no era bajo ese criterio, no nos íbamos a movilizar. Hola a mí. Hola. ¿Cómo es la pequeña? Pues la pequeña la verdad que nos ha aprendido porque es cariñosa, se adaptó enseguida a la familia y luego es muy autónoma. Al final ya casi come solita, duerme solita y la verdad que lo intenta aprender todo. Si no para quieta. No para quieta. ¿Cómo es la primera vez que la veis, la primera vez que la coge Susana en brazos? Pues complicado, porque la entrega por el COVID fue bastante individual, nos la entregaron en la puerta al orfanato, no hicimos un previo por el orfanato para conocer guiadoras ni costumbres. Y fue una presentación de este es papá, esta es hermanita, esta es mamá, mamá abre brazos, toma niña y esto es un papel con las instrucciones de la niña en dinamita. Ya os podiste. Ya os podiste. Rumpió a llorar y lloró ella y lloró Elba, que Elba es una niña muy empática y la agarró de la manita y ahí estaban las dos llorando. Pero fue mucho más breve de lo que nos habían planteado desde un principio. Estuvo como dos minutitos llorando, le hicimos un regalo que le habíamos comprado, un elefantito de peluche, se asomó por la ventana a ver la locura de motos que circulan por las calles de Ho Chi Minh y ya empezamos a soplarla, a jugar con ella y empezar a reírse. Y ahí empezamos a tomar contacto y a coger confianza. Una de las indicaciones escritas en dinamita que comentaba Eduardo era la de que la niña comía sopa fina, que yo creo que vosotros en ese momento no sabíais ni lo que era, ¿no? Ni idea, ni idea, porque además, claro, la cultura gastronómica es totalmente diferente. Teníamos mucho miedo a hacerle daño, ¿no? Y entonces sopa fina, yo preguntaba, ¿y qué sopa fina? Pues sopa fina. Y topar, compré cereales, bajé a una tienda, le entregué un poco la hoja y le dije, oye, échame una mano a coger comida para que lo pueda llevar bien la niña. Y fue en la tienda donde nos dieron pues un poco unas indicaciones y a partir de ahí pues empezaron a darla porque no sabíamos la historia clínica de la niña, si tiene alergia, si no tiene. Y bueno, pues nos preocupaba un poquito, pero bueno, nos ayudaron bastante ahí en estas tiendas de bebé para poder salir del paso. Yo creo que nos vieron la cara de asustados, Dios mío, que le daban que porca a la criatura y nos ayudaron. Bueno, sí que es cierto que es una niña que desde el minuto cero come lo que le echen. Yo creo que la mujer estaba de sopa fina hasta las narices y cualquier cosa, cualquier cosa que le diéramos estaba feliz. Bueno, lo primero que comió con nosotros fue un trozo de pizza, no te digo más. ¿Qué creéis que os ha aportado vivir juntos esta aventura? Ir pasando cada uno de los obstáculos que nos encontraron pues también nos unía más y luego quizás también conocer una cultura. Al final yo creo que hemos tenido muchas cosas por las cuales despistarnos y tampoco centrarnos en exclusiva con que está bien, está mal. Al final de un momento que tenemos que como sobrevivir, cada uno adaptó su rol y en todo ese rol convergimos y formamos la familia. Y la verdad que yo creo que hemos venido conociéndonos mucho. Sí, incluso también hemos venido sorprendiéndonos del comportamiento de nuestra hija la mayor. Siempre ha sido una niña muy responsable y es una niña muy buena, pero eso son en condiciones normales. A la gente, yo soy de la opinión, perdón, de que a la gente se la conoce en los malos momentos, no en los buenos. Entonces, en mal momento la niña podía haber tenido todo tipo de reacciones y se portó muy bien, fue muy responsable, nos ayudó en la medida de lo que pudo. Y muchas veces ella estuvo sobrepasada por todo lo que hablábamos, todo lo que oía y nuestra tensión. Y aún así la chica mantenía al tipo. O sea, yo siempre digo que si tiene que haber un héroe, por decirlo de alguna manera, en esta familia, ha sido ella. Muchos familiares vuestros todavía no han podido conocer a mí. No sé si los deseos van por ahí o qué es lo primero que queréis hacer todos juntos. Has dado en el clavo. Al final, ir con la familia, que la conozcan, están todos con un montón de ganas. De hecho, solo ha podido conocer la hermana de Susana porque es lo único que vive cerca nuestro. Y el resto no la conocen. Entonces, solo fotos, vídeos y muchas ganas de verlas a las dos. Pero también Eva ha cambiado mucho y luego a mí, pues la llegada y conocerla. Nada, familia, cuidaros mucho. Vale, muchísimas gracias. Y os mandamos un besazo enorme. Gracias a todos. Un besazo, Eva. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.